La profesora a cargo, la ingeniera Soraya Solís. Y este es un curso básico para la formación de ingenieros. Por lo tanto, vamos a iniciar haciendo una breve descripción del programa porque la información más detallada del curso está en un documento que va a ser publicado. Entonces, vamos a comenzar planteando el objetivo general del curso. El objetivo general es resolver problemas con funciones de varias variales. Aplicando los fundamentos del cálculo diferencial e integral. Entonces, en cursos anteriores ustedes ya han de haber estudiado los conceptos básicos relacionados con funciones de variales reales. Ahora vamos a ver cómo los podemos aplicar, los podemos adaptar a funciones de varias variales para resolver cierto tipo de problemas, específicamente enfocados al campo de la ingeniería. El programa resumido del curso. Entonces, este curso inicia con la unidad 1, que vamos a ver justamente hoy, que es geometría analítica. Aquí vamos a hablar del sistema de coordenadas rectangulares, las rectas, los planos, cómo se los puede representar en el sistema rectangular, superficies. Vamos a hablar también de diferentes problemas con distancias, con planos, rectas, superficies. Y luego vamos a ver el sistema de coordenadas cilíndricas y esférico, que es un sistema también importante que se lo utiliza en la ingeniería para resolver ciertos problemas, de una manera más sencilla. Una vez que terminemos esta unidad, vamos a entrar a lo que es la diferenciación de funciones de varias variables. Entonces, aquí vamos a definir lo que es una función de varias variales, los tipos de funciones que se clasifican en dos grandes grupos, funciones escalares, vectoriales. Vamos a ver los conceptos relacionados con límite, continuidad, derivabilidad, diferenciabilidad, algunos problemas relacionados con optimización, con aproximaciones, etc. Luego, en la unidad 3, vamos a hablar específicamente de lo que es optimización de funciones de varias variales, porque aquí hay algunos métodos. Luego tenemos la unidad 4, donde vamos a hablar en forma más detallada de las funciones vectoriales. Las principales funciones vectoriales y qué podemos hacer con ellas. Luego de eso, vamos a ver integrales de línea, en donde se combinan conceptos relacionados con la unidad anterior de funciones vectoriales y también conceptos relacionados un poco con la física. Luego vamos a ver integración múltiple. Entonces, en esta parte de integración múltiple vamos, bueno, se entiende que ya todos hemos hecho un curso de cálculo integral, conocemos todas las técnicas de integración, sabemos también los teoremas fundamentales del cálculo, entonces en integración múltiple vamos a entrar directamente a resolver integrales con funciones de varias variales, cómo colocar correctamente los límites. Para eso en esta parte vamos a utilizar mucho lo que se vio en geometría analítica, porque aquí también vamos a ver regiones que se las puede plantear con una integral mucho más sencilla y también vamos a ver cambios de variables. Luego de la integración múltiple vamos a ver las integrales de superficie. Vamos a ver cómo se calcula el área de una superficie, cómo evaluar una integral de superficie escalar, una integral de superficie vectorial, vamos a hablar específicamente de flujos de campos a través de superficies. Y finalmente vamos a ver los teoremas de la teoremas de la teoría vectorial. Entonces usualmente estos teoremas se los da en la parte final, porque los teoremas lo que hacen es resolver ciertos problemas utilizando una integral de superficie o una integral de volumen, que se supone que se lo vio en las dos unidades anteriores. Normalmente la primera evaluación incluye una parte de la unidad 3. Por lo tanto, estas tres primeras unidades son bastante extensas en el curso. Bien, vamos a iniciar entonces con la unidad 1. Geometría analítica. Bien, entonces lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es el estándar con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el sistema de graficación rectangular. Entonces, sistema de coordenadas rectangulares. Usualmente llamado el sistema también cartesiano. En este sistema de coordenadas rectangulares utilizamos tres ejes que son perpendiculares entre sí. También se lo utiliza mucho en física para representar vectores en el espacio. Eso es algo que ustedes también ya lo conocen. Entonces, el eje X, el eje Y y el eje Z son perpendiculares entre sí. Vamos a utilizar, por convención, este es el origen que tiene coordenadas 0, 0, 0. El origen de coordenadas es el punto 0, 0, 0. Y vamos a usar la siguiente anotación de puntos. Los puntos se denotarán con letras mayúsculas al alfabeto y a continuación se indicará la terna ordenada. Entonces, X, Y, Z quiere decir que el punto va a ser graficado de la siguiente manera. Haciendo un recorrido igual a X unidades sobre el eje X, haciendo un recorrido de Y unidades sobre el eje Y y luego haciendo un recorrido de Z unidades a lo largo del eje Z. Entonces, ahí tenemos el punto P. Este es un punto. Para lo que es vectores la anotación va a ser una letra que usualmente puede ser minúscula seguido del signo igual y a continuación la terna ordenada. Entonces, noten que cuando hablamos de vectores colocamos la letra que representa el vector a continuación el signo igual. Mientras que en el punto no se coloca el igual. Esa es la anotación que vamos a utilizar. Si yo quiero representar un vector con coordenadas ABC, está sobreentendido que el origen del vector es el origen de coordenadas. Por lo tanto, para graficar el vector hacemos un recorrido de A unidades en el eje X, Y unidades, en este caso B unidades a lo largo del eje Y y C unidades a lo largo del eje Z. Entonces, se entiende que este punto que se obtiene aquí es el punto terminal y el origen es el origen de coordenadas. Entonces, este es el vector B. Pero también podemos definir vectores con dos puntos. También yo puedo decir que B es igual al punto final menos el punto inicial. Entonces, es común también representar vectores especificando el punto final y el punto inicial. En ese caso, se restan las respectivas coordenadas.